El ciudadano ha cogido el poder, ahora es el prosumidor, es decir, no solamente consume, sino que además produce información. Bien, fijaros qué es lo que está pasando. Los ciudadanos no nos fiamos del Gobierno, los ciudadanos cada vez nos fiamos menos de las empresas, nos fiamos menos de los medios de comunicación, porque pensamos que están sesgados. Pero, sin embargo, sí que nos fiamos de las opiniones de los demás. Lógicamente, de los expertos. Si yo quiero hacer un viaje y me quiero ir a Noruega, pues intentaré hablar con el community manager o con una persona que haya estado. Hablaré con Diego, que seguro que ha hecho un vídeo de esos locos que hace. Es una pena que no se haya traído los vídeos, porque, vamos a ver, Diego, lo bueno que tiene es cómo cuenta sus vídeos y sus experiencias y cómo hace puenting en África y según va cayendo dice esto es África, ¿no? Esas cosas que a todos nos impactan. Me da rabia que no hayas traído tus vídeos. Bien, pues efectivamente ese es el tema, ¿no? Es decir, vamos a esos expertos a que nos den confianza y, si no, bueno, pues nosotros nos fiamos de nuestros amigos, nos fiamos de nuestra red, ¿no? Y fijaros, cuando se inicia una crisis es porque alguien dice algo sobre una marca, ¿no? Hablamos de crisis de marca y de crisis de personas, porque al final todos nosotros somos una marca. Luego Dolores nos lo va a contar, ¿no? Me va a contar eso que somos una marca personal y cómo la tenemos que potenciar en Internet, ¿no? Pero efectivamente, es decir, podemos tener una crisis sin darnos cuenta y es facilísimo. Pero las crisis no solamente se originan dentro de la red, las crisis pueden venir desde fuera de la red y crecer y hacerse grandes en la red o, al contrario, es decir, nacen en la red y salen fuera, ¿no? Y terminan estando en el resto de medios de comunicación y esas marcas quedan en entredicho, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que detectar y saber por dónde viene, ¿no? Fijaros lo que pasó, desgraciadamente, en Madrid, ¿no? En el Madrid Arena. Bueno, esto es un tuit, lógicamente, fijaros lo que pone, esto es un tuit previo, ¿no?, a la noche fatídica donde luego pasó todo lo que pasó. Bueno, pues aquí están diciendo a vivir una noche terrorífica, ¿no?, terrorífica que efectivamente fue después, ¿no? Pero fijaros el tuit siguiente, que, bueno, este es el DJ, ¿no?, el DJ que estaba dentro de la sala y, bueno, pues él estaba contento, estaba feliz, las cosas iban bien, aquello estaba rebosar y, entonces, pues como hacemos todos, ¿no?, ahora mismo, bueno, pues estaba dando Diego una cifra de los que estamos aquí. Bueno, pues cada uno de nosotros daríamos cifras diferentes, pero siempre las vamos a engrosar porque cuando te lo estás pasando bien, cuando estás disfrutando y encima eres el DJ, esto es un éxito, bueno, pues lo que cuentas todo lo engrandeces, ¿no? Y, entonces, él dice que hay, gracias a las 20.000 personas que están aquí, fijaros que la capacidad del sitio eran 10.000, ¿no? Este tuit, que si no hubiera pasado nada hubiera quedado totalmente desapercibido, esto al final fue una prueba, ¿no?, una prueba de que él mismo estaba diciendo que había 20.000 personas en un local donde cabían 10.000, ¿no? Bien, este chico se encontró con un lío, os podéis imaginar, algo que él había tuiteado sin darse cuenta, él se había ido de madrugada a dormir y no se había enterado nada de lo que había ocurrido. Cuando él se despierta por la mañana y se entera de todo lo que pasa, pues fijaros, ¿no?, cómo se debió de quedar. Y, encima, saber que tu tuit es una prueba que se va a presentar como denuncia, ¿no?, de los padres de esas niñas. Bien, pues el chico lo que hizo fue hacer un comunicado de prensa, que lógicamente pasó también por redes sociales, porque él tenía que dar la explicación, ¿no? La verdad es que, como os digo, se vio envuelto por una tontería para él, ¿no?, de decir, oye, que somos 20.000, que esto está a rebosar y, bueno, pues en definitiva él es el DJ y no tiene nada que ver ni con la organización ni con todo lo que ocurrió allí, ¿no? Pero por un tuit, pues se vio involucrado en todo este lío, ¿no? Bien, esto me ha pasado a mí hace una semana, ¿no?, y esto viene a demostrar que un solo tuit o un mal comentario o una crítica o una marca no es una crisis. Es decir, nos estamos equivocando. Cuando uno dice, ay, mira, está habiendo una crisis, la crisis se inicia mucho después. Es decir, nosotros lo que hacemos es, lógicamente, para eso tenemos las armas, que son, en este caso, nuestra voz, son las redes sociales, nosotros podemos decir lo que nos está pasando. Antes, ¿qué ocurría? Cuando íbamos a un sitio y nos pasaba algo que no nos gustaba, pues lo contábamos a nuestro entorno, ¿no? No teníamos esos altavoces para contarle a todo el mundo qué es lo que te ha pasado. Pero ahora sí, ahora tenemos altavoces y lo podemos contar. Y, además, si está la marca, mucho mejor, porque llamar por teléfono es inútil, ya os lo digo, porque me pasó así, ¿no? Yo lo intenté, es decir, yo no quise utilizar mis redes sociales para meterme con la marca, porque entendí que había que seguir el canal normal. Es decir, yo intenté hablar con la tienda donde había comprado unos electrodomésticos. Me habían prometido, además, era la cocina, el horno y la campana, es decir, tres elementos, que si te quitan los tres, pues, lógicamente, en una casa donde viven cuatro personas, pues, te han hecho un desastre, ¿no? Y ellos se habían comprometido, además, a tenerlo todo un día concreto, todo instalado, y yo tenía mi casa desmontada. Entonces, tenía la cocina desmontada, todo por en medio, porque me habían traído las cosas, y yo llevaba intentando que me hicieran caso. Y di con el típico call center que yo creo que todos odiamos, ¿no? Que es como el call center de Movistar. O sea, Movistar tiene una atención al cliente impecable en redes sociales, funcionan francamente bien y es de chapó, pero telefónicamente son un espanto, ¿no? Van mejorando, se han traído los call centers a España, pero todavía les queda, ¿no? Bueno, pues, esto es lo que le pasa a Whorten, ¿no? Whorten tiene un call center que es patético y penoso, y, bueno, pues, me iban tomando el pelo de unos a otros. Yo hablaba con uno, hola, soy fulanito, no sé qué, no sé cuántos, tal, no se preocupe, que esto se lo solucionamos. No volví a llamar. Volvía yo a llamar un 902, además, con lo cual estás pagando un teléfono. En fin, yo me fui calentando poco a poco sin querer utilizar las redes. Hasta que ya con el último, yo creo que no sé si había hablado con tres, cuatro o cinco, porque ya perdí la cuenta, y lo que hice fue poner este tuit, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si tú pones este tuit, las marcas, ahora veremos el protocolo, lo primero que hacen, si está monitorizado, lógicamente, es ver quién está diciendo qué, ¿no? Si esto lo hubiera dicho y lo hicimos la prueba, lo hicimos desde mi perfil y el perfil de mi marido. Mi marido debe tener como 86 seguidores, aproximadamente, porque no le gustan las redes sociales, y tiene un perfil, bueno, pues eso, con muy pocos editores. Bueno, pues, lógicamente, con él no hablaron en un principio, hablaron conmigo, ¿vale? Directamente a quien contestaron fue a mí. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que había… empezaba a haber retweets, ¿vale? En el momento que empezaron a ver que hubo 11 retweets, que esto fue inmediato, o sea, según publiqué, pues rápidamente empezaron a retweetear y ya vino el primer comentario. Entonces, bueno, perdón, porque eso ya viene después. Pues, lo que os quería decir aquí es que un comentario no es una crisis, ¿vale? O sea, hay que diferenciar que una crítica no es una crisis, pero el incendio viene cuando pasa esto, ¿no? Empieza a incendiarse la red. Aquí ya tenemos que empezar a preocuparnos y somos el community manager. ¿Por qué? Porque yo sigo hablando, es decir, me pregunta la gente y me dicen a ver si esto va a ser como el caso que vivimos la semana anterior, ¿no?, que nos divirtió a todos tantos de Gil Stauffer, que ahora lo veremos también, ¿no? Maravilloso caso de Gil Stauffer. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empieza a hablar y cuando la gente empieza a hablar, entonces sí que hay que cortarlo inmediatamente, porque si no esto, al final, la red se termina contagiando y es cuando tenemos una crisis que sí que va a ser muy complicado de solucionar. Esta es la cara del community manager cuando empieza a ver, ¿vale?, que empiezan las conversaciones, que empieza todo el mundo a nombrarle y que empieza todo el mundo a decir, pues yo compré y qué horror, pues yo me he comprado una lavadora y no funciona, pues el horno que me pusieron a mí es una castaña, pues a mí me deben no sé qué o me trajeron los electrodomésticos arañados, ¿no? Bien, eso es lo que ocurre en la red, es decir, y además nos vamos animando. Y cuando vemos que cuanto más se animan, más nos animamos todos y entonces, bueno, pues qué divertido hoy y además nos vamos avisando incluso por otras plataformas, ¿no? ¿De habéis visto la que se está liando en Twitter con? Y entonces ya nos metemos todos a hacer un seguimiento porque sabemos que ahí va a haber movida, ¿no? Bien, pues este community manager lo último que tiene que hacer es perder la calma, ¿no? No hay nada peor que un community manager que pierde la calma y mete la pata considerablemente.